Desde que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte Crecimos pero pa' que otro se aproveche Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive Somos la caña fermentada del Caribe, pero aunque la historia nos azota Somos como una botella de vidrio que flota La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir Y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al combate la clave Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava No hay identidad dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21 Aprendimos a caminar hace rato, con un pie descalzo y el otro con zapatos Con la medalla del cacique en la casa de empeño, somos los dueños de un país sin dueños Hijo del cañaveral, nunca se nos cae la pava Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal Pa' que sientas el calibre, de un caballo sin jinete Mira como corre libre, se refleja en el machete Somos el rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando bailas con la luna Nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero, de agua de coco son los aguaceros Y soñamos desde la misma orilla sin perder el camino, porque aquí los cucubanos brillan Viene el huracán y le rezamos a la cruz, y jugamos bricas cuando se va la luz El calor nos calienta la cerveza y nos bañamos en el lago, hasta que abran la represa Aquí los viernes santos se come yautía, aquí los reyes magos vienen de Juanadía Velamos paraguas los difuntos y en las patronales, en la caja he muerto Nos mareamos juntos, lo nuestro no hay nadie que nos los quite Por más nieve que tiren, aquí la nieve se derrite Aunque siembren las raíces, como les dé la gana Los palos de Guanábana no dan manzana Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal Pa' aprender a defendernos, nunca fuimos a la escuela Aunque el toro tenga cuernos, nuestro gallo tiene puela A latigazo limpio desde el descubrimiento, no pudieron, seguimos con el mismo acento Nuestro aguante ha sido digno, somos los versos que no cantan en nuestro himno Hay que soltar los barcos del muelle, esta carreta ya se mueve sin bueye Al colono lo bajaremos del trono, pa' que nuestra bandera cante en un solo tono En el 4, Luisito Sanz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!